Hello, hello everybody, let's go! ¿Cómo han estado mamayitas, papayitos lindos? ¿Cómo han estado en este lindo y hermoso día que nuestro Padre Celestial nos ha regalado? Échale ganas a la vida mamayita linda. Ay, viera usted que ayer y ahora ha estado bien oscuro aquí, fíjese. Se mira como que juegan las 7 de la noche. Ajá. Mira, voy a apagar todas las luces, que oscuro, mira, ya va a ver. Y apenas las 5 van a ser. ¿Dónde está esa otra luz? ¿Quieres ver cómo fue mi? ¿Mil? Oscuro, no, ni apenas las 4 y media. Ajá, las 4 y media. Ni, hay que prender la luz. Viera qué oscuro estaba usted, unas tormentas que han caído, qué bárbaro. Yo estaba allí con un canasto, a ver si se ve ahí en cangrejos, pero no cayó ni uno. Pero cayó a un pata de conche, ajá. Pero ¿sabe qué? Al mal tiempo buena cara, dice el bicho, es un bicho. Ah, pero ahorita vengo con una rica y deliciosa receta, que son patitas de puerco, patitas de puerco, o cuche, o marrano, o pica. Ay, ¿cómo más me dicen el cuche usted? Patitas de, de cuche, pues, ajá, patitas de marranito, ajá, con yuca, ajá. Y vamos a hacer una salsita y un repollito, mire, vamos a ir ahí y a chupar patitas de cuche, ya he dicho, ajá. Hay que, hay que echarle ganas a la vida, corazoncito. Mire, yo aquí tengo este poquito de, ya lo tengo en un poquito de agua, pero lo que yo voy a hacer, le voy a echar un tantito de vinagre, para que se le vaya la chupillita, ajá. Mire que, hay gente que yo veo que lo ponen a cocer y le ponen este, ¿cómo se llama? Lo ponen a cocer y botan la primera agua. Está bien, yo lo he hecho de varias maneras, mamadita, mire, ahorita le he hecho un poquito de este vinagre blanco. Le dejo un ratistito, un pizquito, unos tres minutos o cinco minutos aquí en el agua, lavándolas, mire, para que no echen ese, ese, ese chuquillito que echan las patas de cuche. Porque es pata de puerquito, mire, quitan las patitas de cuchito bien hechitas, mire. Bien, la vamos a lavar bien lavaditas y las voy a tener aquí un ratito, como unos cinco minutos, porque esto, esto, cuando yo hago la, 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 ¿cómo se llama? La, la panza, sí la tengo hasta 15, 20 minutos, la panza de vaca. Pero a la patita de cuche solamente un ratito, nada más, unos cinco minutitos, la tengo en agua, después le boto esta agüita. Mire, este cuche ya era aprieto, mire, pero viene otra vueltita a las patitas. Voy a hacer un poquito así de patitas, las voy a guisar y luego voy a hacer, voy a cocer la yuca, voy a picar un poquito de repollito, mamayita linda, y a comer, se ha dicho, con una sodita, mire. Bien lavaditas las patitas, mire. Para así yo no botar el agua, pues, ajá, porque ahí tienes que, si usted no tiene vinagre, las pone a cocer y bota la primera agua, ¿verdad? Y después le echa más agua para que no quede muy chuquillosa. Mire, pero yo para que no quede muy chuquillosa, mejor la lavo así en vinagre. Mire, bien lavadita, bien lavadita, lavadita, mire, corazoncito. Y las voy a poner a cocer aquí en la olla. Pero estas hay que cocerlas con tiempo, mamayita linda, porque estas animales son duras. La pata de cuerpo es dura. Mire, ya le mató la chuquillita, ¿ves? La voy a dejar un ratito más. Y luego le boto esa agua, le pongo otra, le voy a poner solamente sal, ajo y hojas de laurel y la voy a poner a cocer mientras preparo mi tomate, la cebolla y los demás me engurgen para hacer nuestra salsa. Mire, una salsita para que bañe bien la yuca. La voy a dejar cinco minutitos así. Que quede bien lavadita, para que se le vaya bien la chuquillita. Así chupamos bien la patita, mamayita linda. Mire, bien. Luego después venimos y ya. La... Le botamos esta agua, le ponemos otra agua, la dejamos otro ratito y luego la ponemos a cocer. Entonces, mami chulas, miren, ya voy a poner a cocer mis patitas. Mire, ya les cambié el agua dos veces más. No, tres veces más les cambié el agua. Se recuerdan que les puse el poquito de vinagre, las tuve cinco minutos, las tuve botando y botándola allí para que... Para que quede... No queden chupillosas ni nada de eso. Mire, entonces lo que voy a echar, le voy a poner unas hojitas de laurel. Mire, ha dicho una señora que cien hijas tiene... Y le voy a poner sal. Y de una vez le voy a poner dos achotes con culantro. De este, achote con culantrito. Mire, para que... Para que la patita quede rojita, que no nos vaya a quedar, este... Blanca. Que agarre color bonito. Mire. Vamos a ponerle dos. Dos sobrecitos para... A mí me gusta que me queden rojitas las patitas porque son guisaditas. Son patitas con yuca. Patitas de puerco con yuca. Pero que vaya así bien guisadita. Lo que voy a hacer ahorita es a ponerlas a ablandar. Mientras voy a licuar el tomate, la cebolla, el chile verde, a poner a cocer la yuca, a picar el repollo y todito lo demás. Mire, entonces lo tapamos. Este boladito, como estoy usando esta olla... Ahí la pota para usted que viera que con toda la yuca, la peso que he puesto a cocer en esta olla. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo porque la he pasada, mire. Ahí está. Tiene que cazar bien. Ajá, bien cazadita. Mire, ahorita... ¿Dónde se dice la cierra? Aquí creo yo que le cierra. Ay, que le quede cerradita. Aquí, mire. Entonces cuando yo esté chiflando la bolada, le pongo aquí, mire, 10 minutos. En la ollita esta, yo creo que así ya es usted. Yo la había pasado aquí, cocí la panza, mamayita. En 15 minutos se me ablandó. Y tanto que me han dicho, chulita, acostumbre a la olla de presión. Pero a mí como me da miedo, está volada usted. Casi no la ocupo, ajá. Van cuatro veces, la voy ocupando. Y esto que la María José ya me la iba a aventar. Aquella vez me la iba a dejar ahí a la bus. Yo no le dije a María José tan caro que di por eso hoy. ¿Y vos qué me la vas a tirar? Le dije yo. Esto ya casi me la tira a mí, le dije yo. Ajá. Yo bien brava, dice usted. Ajá. Porque casi no la ocupo. Porque como... Pero ya me dijo la gente, no chulita, para que hablan de esas cosas duras. Porque yo la panza, mi almiró, que ve en 15 minutos. Mira el chilazo. Lo único que hay que dejar de la busada a usted. Yo que casi no puedo. Porque aquí ya se me olvidó si es que la tengo que cerrar aquí. O la tengo que cerrar aquí. En el uno la dejo, en el dos. Ahí la voy a dejar. Así que ya venimos mamita. Voy a esperar que se ablande en un ratito. En lo que tengo preparado lo demás. Ya venimos. Entonces mamita. Espere que le voy a bajar el volumen a este bolado. Porque me hagan ruido. Ahorita. Ya le apague el juego a mis patitas. Pero estoy esperando que se enfríen un poquito. Para poder abrir. Mami, es bolado. Usted que hace una... Ya me hagan un pitazón que le haga. A mí aquí tengo mis ollas. Yo aquí ya puse la... 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 ¿Cómo se llama? El agua para cocer mi yuca. Mire, le voy a echar un ajito. Hay que echarle ajo mamayita a la yuca para que no nos sople. Ajá. Aunque la soplamos nosotros después. Pero... Mi mamá me enseñó a mí a echarle ajo y cebolla. Mire. Un pedacito de cebolla. Y de una vez hay que echarle sal al agua, miren. Mire. Ahí está. La ponemos a... La ponemos a hervir el agua. Yo ya tengo mi yuca. Es un poquito de yuca congelada. Usted. Miren que yo prefiero comprar la yuca congelada. Porque viera que últimamente me está saliendo dura la yuca. Usted ya tengo... Ya voy para... Ya es como un año o dos años que ahí no compro yuca así. En palo grande. Ahora ya la compro congelada. Fíjate. Porque es demasiado dura me sale. Y en cambio así no. Fíjate bien blandita. Solo espero que a herva el agua. La echo. Y de volada se explota así. Bien bonita. Ya no gasto mi pisto usted comprando tanta yuca. Antes compraba la gran reisota. Sí, miren. Vienen así de grande. Chulas a veces, miren. Le vuelo este pedazo aquí. Y así sale el cutuquito. Y bien carisma. Ahí está linda. Está mejor no la compro así congeladita, miren. Y después este... Ya pongo a... De hecho cebollita, un ajito. Miren. Ajo, cebolla y sal. Espero que herva. Y cuando esté hirviendo el agua la echo. Entonces, miren. Yo aquí, yo ya tengo lo que voy a licuar. Yo voy a destapar esta bolada, mamá. Y tal vez estoy esperando que se me enfríe un poquito. Miren. Voy a licuar. Esto ya es para hacerle la salsita ya al... A las patas del cuchito. Miren. Ustedes ya saben, cebolla, chile verde, dos ajos. No. Miren. Toma... El tomate... La cebolla es la última, miren. Aquí está, miren. Aquí está ya, miren. Vamos a... Voy a licuar esto. Y yo ya tengo aquí, miren, el repollo picadito. Tengo repollo, tomate y pepino. Y le voy a echar salita y limoncito para que le toque ese toque acidito. Miren. Voy a poner también, ah, un pedacito de chile guajillo, miren. Lo puse en agua ahí a remojarlo un ratito. Para que no quede muy achacoso. Y este es comino. Le voy a echar un más. Lo que agarre con dos dedos así, miren. Así, de comino. Un poquito de comino. Voy a echar un poquito más. Un poquito de comino. Fíjate, pimienta casi no... Fíjate, ahí tengo molido. Miren. Tengo que terminar este bote, va. Usted mía, tiene unos dos granitos, pero... Y peor que esta me ha daño, fíjate. No me ha daño en el estómago, sino que en la nariz. Pero tengo que terminar estos últimos granitos. Y a mí me gusta así, porque siento más sabor la recién molida. La pimienta, miren, hoy sigue. Miren, porque no la puedo tratar el mentado bote, usted. Póngale rico, mi gente. Entonces, miren. Aquí le voy a echar un poquito de paprika. Un poquito, un poquito de cada cosita. Miren, y le voy a echar un poquito de turmeric. Que este boladito me gusta. Poquito. Solo para que medio a veces las cosas, ahí. Miren. Y vamos a poner un poquito de orégano. Miren. Ay, orégano casi no tengo. Miren. El oréganito, para que no falte. Usted sabe que son patitas, entonces le va a ir muy bien a la salsita. Miren. Ahí está ya. Ahí está. Ahí está. Miren. Esta es la salsita. Ahorita lo que vamos a hacer es alicuarlo. Lo voy a licuar. Y luego se lo vamos a poner aquí a las patitas. Voy a abrir este bolado. A ver cómo me va con este chunche. No le creas ni le tengo miedo. Uy. Le tengo un pánico. Uy. Miren. No le digo cuál. Ay, mejor le cierro. Ajá. Me da miedo a esa gran humazón. Y luego le tengo para destaparla. Creo que es para acá. Uy. No, voy a esperar a que se enfríe. Se voló a usted. Porque a mí me da un poco de miedo. Me da ñañara. Ajá. Porque el día que hice la pan se va acá y la dejé. Mire, al rato me apague. Ajá. La apague. Miren. Como chifra. Ajá. Y yo la teniendo me gusta. Miren. Pero es para que salga el. El tubo. El tubo. El humo. Ajá. Ahorita voy a licuar esto. Ya venimos, corazón. Entonces, mamita chula. Uy. La voy a meter bien de la. De la. De allá. Mire. Ahorita ya. Ya pude destapar la volada esta. Mire. Ya le. Como no se consumió el agua. Pero mire. Ya. Ya se les mete la. La uñita. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí. Es meterle esta salsita. Mire. Un poquito de salsita. Mire. Un poquito de. De. Del salsa. Lisano. Un poquito. Y voy a poner este. Ay, ay, ay. Un poquito de consomé. Que me hace falta. Consomé. Esperemos. Me ha dicho un par mamita linda. Que le estoy enseñando aquí todo. En mi brazo. Mire. Mire. Y lo volvemos a tapar. Un poquito. Ponganle ritmo a mi gente. Mire. Y lo ponemos. Mire que ricas están quedando. Mire. Y lo tapamos de regreso. Mire. Nada de chupilloso. Nada, nada, nada. Mire. Ay, que rica. Y ya. Mire. Lo tapamos. Que se. Que se. Que siga. Hoy no lo voy a tapar. Así que herva. Y ahorita lo que voy a hacer. Es ponerla. Lugar. Mire. Porque ya estoy hirviendo mi agua. Este. Esto. Que herva. Y ya está. Porque ya está blandita. ¿Verdad? Solamente le eché la salsita. Y ya. Y le confieso que le boté un poquito de agua. Porque tenía mucha. Mucha agua. Mire. Pero si usted es de las que le gusta. Este. Hervirla. Primera. Y botarle el agua. Está bien mamita linda. Está bien. No hay problema. Yo he chupillado. En cuanto las hago de un modo. Las hago de otro. Mire. Esto. Que se ablanden. Que exploten. Y ya están. Y este boladito. Ya tronó. Cacerolita. Mire que rico. Ahorita le echamos todo. Mire. Y ya. Unas chulas. ¿Saben qué? Me había olvidado. Un poquito de cilantro. Mire. Ya el último toquecito. Un poquito de cilantro. Mire. Y la van viendo. Ahorita yo no le voy a poner la tapadera. A que se ablanden bien. A que herva bien. Y este boladito. Ya tronó. Cacerolita. Mire. Ya nuestra yuca. Ya. Cuando se explote. Cuando se ablande. Este ya está. Mire. Aquí está. Aquí están. Guisaditas. Bien guisaditas. Mire. Guisaditas. Con salsita. Mire. Ahí está. Mire. Ya el ajito. Su cebolla. Su chile verde. Su cilantro. Pimienta. Comino. Mire. Un poquito de achiote. Mire. Está bien coloradito. Mire. Hoja de la gorelle. Ya. Póngale rico, mi gente. Y después sacamos nuestro platito. Mamá. Y está linda. Y mire. A mi repollo. Solamente le voy a echar sal y limón. Y ya. Tronón. Cacerolita. Es súper rico y delicioso. Sí mamá. Y está linda. Acá es el que me había ido ahí a sentarme. Y ya me había olvidado este bolado. Ya me estaba deshaciendo. Pero sabe qué. Ahorita. Le voy a dar un bajón aquí. Ya le eché limoncito. Pero todavía para mí. Le hace falta un poquito más de limón. Ya le eché uno. Ya se lo había echado. Pero le falta un poquito más. De limoncito. Ya tiene salita. Ya le había puesto sal también. Mire. Es una ensaladita así bien simplita. Pero con tomate. Échale todo lo que usted quiera. Mamita linda. Mire. Aquí lleva solamente tomate. Yo no le puse cebolla. Porque la salsa me lleva todo eso. Solo pepino. Y repollo. Limón. Y ya le eché un poquito de sal. Entonces. Mire. Vámonos. Y le ve a re. A servir rico. Se ha dicho. Ahorita. Mire. Ahorita. Viera. Qué deliciosa me quedó la yuca. Mamita linda. Bien explotadita. Mire. A ver si el rato va a querer. Mire. Rico. Mire. Jani. Vas a tener yuca. Rafi. Vas a tener yuca. Ok. Sí. Viste. Mire. Bien blandita. Mire. Vamos a hacer así. Para que le haga resorlo de un solo pedazo. Va usted. Mire así. Ay. Espero que usted no sabe que hasta agua se me está dando la saliva usted. Me ha hecho agua en la saliva. Mire. Así me gusta a mí que salga blandita la yuca. Blandita. Mire. Mire. Ahí está. Mire. Blandita. Está así mamita linda. A comerse. A comerse. A comerse. Con el yuca. Con la chica. Ajá. Aquí estamos haciendo el otro platito. Mire. Bien esponjadita me quedó. Mire. Esponjadita la que con la yuca. Aquí está. Sí. Mmm. Entonces mire lo que vamos a hacer aquí mamita. Watch. Vamos a poner un poco de ensalada. De la del repollito que tenemos. Mire. Entonces aquí encima le vamos a poner la, la, las patitas de puerco que ya las tengo ya listas. Mire. Ya están blanditas. A ver. Sí. Mmm. Con la mano va usted si yo es la que me lo voy a. Mire. Si usted quiere nada más así pues así se la damos. Este es para usted yuca. Yuca con ensalada. Mire. Este es para el amor mío. Esta es yuca zancochada con patitas. Mire. De cuchito. Mire. Mire. Ahí están las patitas. Mire. Yo no sé cuántas le va a poner al cliente. Si le va a poner dos. Le va a poner tres. Yo no sé. Mire. Son patitas guisaditas de puerco. Mire. Aquí va el recaudito. Mire. Aquí va ya la salsita. Mire. La salsita. Usted vio todo lo que le puse. Mire. Qué rico. Mire mamayita linda. Mire. Y la salsita que esta es la que va a bañar bien la yuca. Mire. Si a usted le gusta bien bañada. Medio bañada. Ahí está. Mire. Mira. Mire. Mire. Corazoncito. Mira. 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 Corazoncito. Mire. Son patitas de puerco. Mire. Aquí está. Mire. Mmm. Qué rico. Rico. Nada de mal olor le ponen porque le puse vinagre para lavarla. Mire. Y de ahí todo lo que va en la salsita usted. Usted cree que le va a echar mal olor eso. No. Mire. Echale bastante salsita para que bañe bien la yuca. Mire. Que quede bien bañadita. Mire. Corazon. Con una rica y deliciosa Coca-Cola. Mire. Póngale ritmo a mi gente. Usted lo puede hacer ahí en las instalaciones de su casita mamayita linda. Mire. Un olor de hecha pero súper rico. Para eso hay que lavar bien la patita. Mire. Rico. Delicioso. Mire mamayitas lindas. Quisiera usted un platito de estos. De yuca. Con patitas de puerco. Mire. El querer es poder. Mua. Rico. En love you. Ya lo voy a dar. Aquí están las ricas y deliciosas patitas de puerco con yuca mamitas chulas. Yuca corazoncitos. Mire. Rico. Delicioso. Con su respectiva ensaladita. Que ahí abajo. Bien bañadito todo. Mire. Love you. Bendiciones. Nami. 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 Raffi. Está bueno. Delicio. ¿Ah? Rico. Rico va. Con chilito. Se me toque el chile pero tengo que aguantarme. ¿Verdad? Que te hace daño. Ejito. Ajá. Es que mira. Va a comer esto. Delicioso. Que te hace daño.